7 estrellas del fútbol chileno que fueron olvidadas. Antes de comenzar, aclarar que esta lista está conformada con jugadores extranjeros que hicieron una gran campaña en nuestro fútbol. Sin embargo, hoy en día son poco nombrados por su pasado desempeño. Comencemos. Si quieres estar al tanto de la actualidad del fútbol, descarga OneFootball, la mejor app del fútbol de toda la galaxia. Te dejaré el link en la descripción. Número 1. Milton Caraglio. Este delantero centro de nacionalidad argentina fue uno de los principales goleadores de Rangers de Talca en el año 2012, llegando a disputar 43 partidos con el cuadro rojinegro y anotando 17 tantos. Tras haber sido uno de los puntos altos del fútbol chileno en aquella temporada, Colo Colo lo fue a buscar. Estuvo muy cerca de transformarse en futbolista albo, pero finalmente terminó llegando al Pescara de Italia. Hoy en día se encuentra con 31 años de edad jugando en el Cruz Azul de la Liga MX. Número 2. Jorge Luna. Talentoso enganche de Argentina, conocido por su pase por Santiago Wonders. En esa campaña del 2014, tras el subcampeonato del cuadro porteño, en la apertura de ese año, fue considerado en el once ideal del torneo chileno. Además de ser uno de los futbolistas más deseados por los grandes. Se quedó un valparaíso para disputar la Copa Libertadores con su club. Así jugando un total de 36 partidos y 16 goles. A mitad del 2015 fue traspasado al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. Con ello dejó con las ganas a los grandes de Chile. Actualmente milita en Rangers de Talca. Número 3. Juan Manuel Oliveira. Goleador uruguayo de la Universidad de Chile. Defendió la camiseta azul en dos etapas. Una en el 2005, donde llegó a jugar 21 partidos anotando 9 goles. Y en el 2009, donde jugó 68 encuentros y anotó 45 goles. En Chile ganó la apertura del 2009 y fue considerado como el mejor deportista extranjero en nuestro país. Llegó a las semifinales de la Copa Libertadores junto al cuadro laico. Y terminó fichando por el Al Chabab en 2010. Ahora sigue jugando con 38 años de edad en River Plate de Uruguay. Número 4. Ezequiel Miralles. Sin duda este delantero maravilló al fútbol chileno con su olfato goleador. Primero en Everton de Viña del Mar, donde prácticamente es un ídolo del club. Consiguiendo ser una de las figuras en su último título en el año 2008. Con los ruleteros jugó un total de 58 partidos anotando 28 goles. Sus anotaciones lo llevaron a fichar por Colo Colo, en donde siguió con su tónica goleadora. Hizo una dupla magistral con Esteban Paredes y ganó el clausura del 2009. Terminó jugando 63 partidos y anotando 40 goles. Hoy, a sus 36 años de edad, se encuentra retirado del fútbol. Desempeñándose como vicepresidente de Club Atlético Liniers de Argentina. Número 5. Matías Corujo. Creo que este lateral uruguayo fue desperdiciado por la Universidad de Chile. Fue seleccionado y siempre respondió con la camiseta de la U. El Chiche estuvo en Chile desde la temporada 2014 hasta el 2016. Consiguiendo levantar el torneo de apertura 2014, la Copa Chile 2015 y Supercopa de Chile ese mismo año. Sumó 67 partidos con los azules anotando 12 goles. En el 2016 partió a San Lorenzo de Almagro. Lamentablemente comenzó a sufrir lesiones que lo frenaron de lleno en el desarrollo de su carrera. Ahora se encuentra en Peñarol de Uruguay. Número 6. Mauricio Victorino. Otro futbolista charrúa en la U es este defensor central. Figura en el cuadro azul entre los años 2009 a 2010. Fue pilar en la Copa Libertadores y en el título del 2009. Mundialista con Uruguay actuando en Universidad de Chile. Dejó el país en el 2011 cuando partió a Cruzeiro. Fue parte del equipo ideal del fútbol chileno en 2010. Además de ser parte del once ideal de América ese mismo año. Actualmente sigue jugando en Danubio de Uruguay. Número 7. Mauro Olivi. Este delantero argentino fue una de las grandes figuras del fútbol en Chile. Por su paso por Audax italiano. Y posteriormente paso por Colo Colo. Sin duda en el cuadro itálico fue donde más destacó. Siendo en el año 2008 a 2011 sus mejores temporadas en el fútbol chileno. En Audax logró 86 partidos anotando 25 goles. En el año 2010 obtuvo el balón de oro del fútbol chileno. Con ello fue traspasado a Colo Colo como una de las grandes figuras en ese momento. Con el cacique por más que lo intentó no llegó a tener el mismo nivel que en el cuadro itálico. Pero fue muy importante en ocasiones demostrando chispazos de su talento. Así ganó el clausura 2014. Y terminó jugando 94 partidos anotando 22 goles con Colo Colo. A mitad del 2014 regresó a Audax italiano. Y actualmente sigue jugando en el fútbol amateur de Argentina. Antes de finalizar te invito a que te pases por mi canal de fútbol internacional. Donde hablo sobre grandes equipos. Sea el caso del Brasil del yoga bonito. El Milan de Ancelotti. Entre muchas historias que a un futbolero como tú le puede interesar. Te dejo el link en la descripción. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en Instagram. Ya que subimos contenido relacionado con el deporte rey. Dejo el link en la descripción. Un abrazo de gol y hasta pronto futbolero. No olvides suscribirte al canal.